Este 2022 ha sido una locura de viajes. Al principio lo hicimos con bicicletas musculares, bicicletas normales. Estuvimos en todas las carreras que pudimos. Costa Blanca, Andalucía, fuimos a Huelva, a la Tartessos. Y después, a mitad de temporada, continuamos con la bicicleta eléctrica. Donde los kilómetros en coche y en bicicleta fueron infinitos. Estuvimos en muchos países de Europa, como Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Austria. Fueron dos campeonatos los que corrimos, un tanto diferente uno del otro. Una especie de enduro, en bicicleta eléctrica, y otro también en bicicleta eléctrica, pero circuito. En esta nueva temporada intentaremos estar en el máximo de carreras, por etapas, también en bicicleta eléctrica. Intentaremos ir a todo el máximo de carreras posibles. Disfrutando de las dos ruedas, que es lo que más nos apasiona y es por lo que vivimos. Y esperamos poder contagiar toda esa energía, toda esa alegría por la bicicleta. Y ahora ya estamos en el 2023. Bueno, no, todavía es 2022. Bueno, pero le pedimos sobre todo salud y que todos los que nos rodean estén bien y que sean felices.